nuevamente les damos la bienvenida queridos amigos y familia título de la lección los dirigentes de israel nuestro texto inicial se encuentra en neemías capítulo 8 verso 12 y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría porque habían entendido las palabras que les habían enseñado parte número 1 introducción esdras y neemías son ejemplos de grandes líderes que se dedicaron a dios y cumplieron las tareas que el señor les encomendó su amor por dios inspiró en ellos el deseo de ser siervos fieles de hecho su fidelidad ha sido un elemento central de nuestro estudio en todo este trimestre en esta ocasión veremos ejemplos de liderazgo que se encuentran en toda la biblia incluidos los ejemplos de esdras y neemías estas no son lecciones exhaustivas desde luego ya que hay muchas más que podríamos analizar sin embargo las lecciones elegidas son esenciales para todo líder quizás no te consideres un líder en este momento específico de tu vida pero todos tenemos influencia sobre algunas personas por lo tanto las lecciones son aplicables a todos la palabra de dios es fundamental para la historia de estos líderes la palabra transformó su pensamiento y su vida y dio como resultado todo un programa de reavivamiento y reforma parte número 2 la influencia de los líderes a lo largo de toda la biblia podemos encontrar ejemplos de liderazgo buenos y malos y algunas veces incluso una mezcla de ambos los malos líderes a veces han hecho algunas cosas buenas mientras que los buenos líderes a veces han hecho algunas cosas malas al fin y al cabo todos los líderes son seres humanos y como tales son capaces tanto de hacer el bien como el mal quien no ha vivido esta realidad personalmente no obstante el problema es que cuando eres líder ejerces una poderosa influencia ya sea para bien o para el mal de por sí ya es malo ser una influencia negativa en tu propia casa en tu lugar de trabajo o en cualquier lugar donde se sienta tu presencia pero cuando ocupas un puesto de liderazgo ya sea espiritual político o ambos la influencia se multiplica enormemente que importante es entonces que cualquiera que sea tu función pero especialmente como líder refleja en los principios y las enseñanzas de las escrituras en los siguientes pasajes tú puedes buscar y qué tipo de ejemplos de liderazgo encontramos allí si es bueno explica por qué es bueno si es malo explica por qué fue malo roboam en primera de reyes capítulo 12 versos 1 al 16 pedro en hechos capítulo 15 versos 7 al 11 josías en segunda de reyes capítulo 23 versos 1 al 10 débora en jueces capítulo capítulo 4 versos 1 al 16 acabe en primera de reyes capítulo 21 versos 1 al 16 si bien sólo obtuvimos una noción elemental qué nociones podemos extraer de estas historias sobre qué se requiere para ser un líder bueno o malo y cómo podemos aplicar lo aprendido a nuestra experiencia según la función que cumplamos parte número 3 el mal a la vista del señor considera los siguientes pasajes que nos dicen sobre estos líderes y su influencia sobre el pueblo que gobernaban primera de reyes capítulo 15 versos 26 y 34 segunda de reyes capítulo 13 versos 1 al 3 juan capítulo 11 versos 46 al 53 es bastante inquietante para muchos de los que tenemos puestos de liderazgo en cualquier instancia pensar que nuestro liderazgo tiene el potencial de hacer que la gente mengüe o crezca espiritualmente y en todos estos casos que se mencionan el efecto fue devastadoramente negativo más específicamente nuestro carácter y nuestra dedicación a cristo marcan la diferencia con quienes interactuamos los líderes espirituales influyen sobre los demás ya sea a favor de dios si ellos mismos buscan a dios o a favor del mal si no lo hacen en contraste con lo que hemos visto hoy es innegable el hecho de que esdras y nemias tenían una firme relación con dios la cantidad de ayunos y oraciones que se registran en estos libros sobre esdras y nemias supera lo que la biblia informa acerca de otros grandes líderes la nación caminaba con dios bajo su liderazgo aunque no todo fuera perfecto su orientación en la vida era hacia dios por otro lado el hecho de que hubiese quienes no se vieron afectados o cambiados por las influencias de esdras y nemias demuestra que en última instancia la fe de ningún otro más que la nuestra marca la diferencia en nosotros mismos en definitiva observa a quienes tuvieron la oportunidad de ver a jesús en persona de escucharlo predicar e incluso de presenciar sus milagros o escuchar hablar de ellos y que finalmente lo rechazaron si tenemos un papel que cumplir al margen de nuestra posición en la vida y podemos ser una influencia para bien o para mal pero al final cada uno tendrá que responder por sí mismo ante dios piensa en la gente de tu esfera de influencia cómo podrías mejorar tu influencia parte número 4 coraje y poder si leemos nemias capítulo 4 versos 7 al 23 cómo demostró coraje nemias de dónde obtuvo este coraje nemias hizo frente a sus enemigos que intentaban intimidar a los judíos nemias respondió tomando la iniciativa de preparar al pueblo para luchar nemias no dijo de acuerdo dios haz todo tú sino que hizo que el pueblo hiciera su parte portaban espadas y otras armas mientras trabajaban para construir el muro los judíos bajo el liderazgo de nemias no se acobardaron sino que tomaron las armas con audacia para defenderse nemias animó al pueblo creyó en ellos trabajó con ellos y les dio la responsabilidad de actuar les dio poder para hacer el trabajo cuando delegó y asignó responsabilidades sin embargo nemias no le decía al pueblo lo que debía hacer solamente y luego ir a esconderse en su habitación se ponía a la par junto con ellos y hacía también la ardua tarea que había que hacer hay momentos en la biblia en que dios le dice al pueblo que esté quieto y que lo observe pelear y también hay muchos otros casos en que dios dijo prepárense para actuar que les daré la victoria debemos hacer nuestra parte si queremos ver la liberación y las bendiciones de dios en la resuelta devoción de enemías a la obra de dios y en su igualmente firme confianza en dios residía la razón del fracaso que sufrieron sus enemigos al tratar de atraerlo a donde lo tuviesen en su poder el alma indolente cae fácilmente presa de la tentación pero en la vida que tenga nobles fines y un propósito absorbente el mal encuentra poco lugar donde asentar el pie la fe del que progresa constantemente no se debilita porque encima debajo y más allá de lo que se ve reconoce al amor infinito que obra en todas las cosas para cumplir su buen propósito los verdaderos siervos de dios obran con determinación inagotable porque dependen constantemente del trono de la gracia en definitiva neemías obtuvo coraje de su comprensión de la realidad y el poder de dios con todo como hemos visto su conocimiento de dios le hizo actuar en consonancia con su fe aunque el contexto es diferente como refleja el siguiente pasaje lo que hemos visto en neemías pero alguno dirá tú tienes fe y yo tengo obras muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras santiago capítulo 2 verso 18 parte número 5 propósito y pasión que nos enseñan los siguientes textos sobre la fuerza motriz en la vida de esdras y neemías 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 capítulo 2 versos 1 al 10 y esdras capítulo 7 versos 8 al 10 en todo lo que hacían esdras y neemías buscaban que la voluntad de dios se cumpliera en la vida de su pueblo si el pueblo se había equivocado si fueron castigados por ello pero dios fiel a sus promesas de restauración abrió el camino para que su pueblo regresara a la tierra prometida y si era fiel cumpliera los objetivos que él había establecido para él y el señor en su sabiduría escogió a dos hombres muy dedicados hombres en cierto sentido semejantes a moisés así como había utilizado a moisés generaciones antes para una tarea especial los grandes líderes como estos dos hombres tienen una razón para vivir que impulsa cada una de sus acciones se podría decir que tanto esdras como neemías tenían un propósito en la vida tenían una visión de dónde querían que estuviese el pueblo de dios y entonces pusieron todo de su parte para lograr el objetivo esdras lo logró estudiando las escrituras y enseñando la palabra al pueblo neemías alentó al pueblo a hacer lo correcto y a levantarse audazmente en favor de dios ambos hombres querían ver una jerusalén restaurada pero no sólo una restauración material también querían ver un reavivamiento y una reforma en la vida espiritual de sus habitantes por eso corrigieron reprendieron y a veces exigieron determinado curso de acción los grandes líderes creen en algo más grande que lo común y mediocre esdras y neemías creían en un dios poderoso y amante un dios que podía hacer milagros y querían que todos tuvieran una profunda relación con él en el capítulo 1 él llora cuando se entera de las dificultades de los israelitas en judá se postra y promete hacer lo que dios le pide que haga neemías parece estar motivado por la idea de querer marcar la diferencia en el mundo era un hombre de acción de acción para dios decidió marcar la diferencia no con un salario más alto o teniendo un cargo preeminente aunque él tenía ambas cosas en persia sino yendo a judá a una nación no tan próspera con resistencia a cada paso avanzó por fe a pesar de los obstáculos que se le presentaban parte número 6 humildad y perseverancia si leemos esdras capítulo 8 versos 21 al 23 y versos 31 y 32 cómo consideras la decisión de esdras de no hablarle al rey fue tonta o valiente esdras y el pueblo cómo demostraron humildad tiempo después neemías aceptó la escolta del rey para su protección pero en el caso de esdras él creyó que dios podía revelarse mejor si no le pedían nada al rey por eso cuando llegaron a salvo a judá se lo atribuyeron a su dios quizás en ciertas situaciones confiamos demasiado en los demás y no lo suficiente en permitir que dios actúe esdras optó por dejar que dios hiciera la obra en esta situación y le demostró al rey que en verdad dios era un dios poderoso no obstante esdras no actuó con presunción reunió al pueblo ayunaron y oraron por la situación no partieron sino después de pasar tiempo con dios se presentaron humildemente ante dios solicitando que su protección se convirtiera en una señal de su poder y dios respondió si leemos neemías capítulo 5 versos 14 al 19 cómo mostró humildad neemías los verdaderos líderes deben estar dispuestos a humillarse y ser siervos los líderes competentes no requieren ni necesitan un título para obtener honor neemías abrió sus puertas y se brindó generosamente al pueblo demostró su fe en dios y su increíble dedicación a dios fue un ejemplo para el pueblo tenía una personalidad fuerte y un temperamento sensato pero no se puso por encima de nadie como superior tenía el puesto más elevado de la nación judía en ese momento y sin embargo era desinteresado de esta manera reflejó la vida y las enseñanzas de jesús quien nos enseñó que la mejor manera de liderar es servir a los demás jesús hizo esto así también nosotros sin importar nuestra posición debemos tener la misma actitud entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo si alguno quiere ser el primero será el postrero de todos y el servidor de todos marcos 9 35 que nos enseñan estas palabras de jesús acerca de lo que significa ser un verdadero líder a la vista de dios para estudiar y meditar se recomienda leer el libro camino a cristo en el capítulo el privilegio de orar de las páginas 93 a la 104 la obra de restauración y reforma que hicieron los desterrados al regresar bajo el liderazgo de sorobabel esdras y nemias nos presenta un cuadro de la restauración espiritual que debe realizarse en los días finales de la historia de esta tierra el remanente de israel era un pueblo débil expuesto a los estragos de sus enemigos pero por su medio se proponía dios conservar en la tierra un conocimiento de sí mismo y de su ley ese remanente había de custodiar el culto verdadero y los santos oráculos fue variado lo que experimentó mientras reedificaba el templo y el muro de jerusalén fueron pesadas las cargas que hubieron de llevar los líderes de esta obra pero esos hombres avanzaron con confianza inquebrantable y humildad de espíritu dependiendo firmemente de dios y creyendo que él haría triunfar su verdad como el rey esequías nemias siguió a jehová y no se apartó de él sino que guardó los mandamientos que jehová prescribió y jehová estaba con él segunda de reyes 18 versos 6 y 7 y tenemos algunas preguntas para dialogar número 1 porque debemos hacer todo lo que podemos ante dios para apoyar a nuestros dirigentes número 2 porque el estilo de liderazgo de servicio es tan difícil exigente y al mismo tiempo gratificante porque es tan importante que un líder cristiano sea también un siervo número 3 al principio y al final del libro y también en el medio enemías oró tanto esdras como nemias eran hombres de oración cuenta cuidadosamente cuántas veces se menciona la palabra oración u oro en los libros de esdras y nemias estos líderes estaban constantemente orando que debería decirnos esto sobre nuestra vida de oración número 4 se mantuvo fiel al señor y no se apartó de él sino que cumplió los mandamientos que el señor le había dado a moisés segunda de reyes 18 6 cómo hacer para mantenerse fiel al señor qué significa eso qué relación hay para mantenerse fiel al señor y guardar sus mandamientos por eso hoy es un nuevo día para acercarnos más y más a nuestro dios a través de su bendita palabra a través de la guía de su santo espíritu en nuestra vida aplicándola cada día y por seguro como líderes aún en nuestra propia familia comunidad iglesia o en nuestra nación cumpliremos el propósito por el cual dios nos dio la vida este es para ti mi mejor deseo el señor es un gran desafío de la vida aplicándola cada día y por eso hoy es un gran desafío de la vida que no se aparte de su santo espíritu en nuestra vida aplicándola cada día y por eso hoy es un gran desafío de la vida Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.